Sí, estamos entregando la que se entrega todos los meses, que son 136 bolsones A para Maquena, tenemos 25 a Washington y 16 a Tosquita, que estamos entregando. Juan, ¿cuáles son los comercios que...? Y tenemos 19 bolsones B, que son 16 Maquena y 3 huasos. ¿Qué significa A y B, Juan? Bueno, el B es cuando una persona tiene a cargo otra de lo que recibe en el bolsón, entonces tiene un bolsón B que tiene un poquito más que el A. Siempre hablamos de la compra, la compra se sigue realizando aquí en Vicuña Maquena. Sí, acá se encina y Benito se le compra, a entender los supermercados. ¿Ha habido incremento en meses anteriores, teniendo en cuenta de que hay algunas disposiciones del gobierno de que no se aumenten los precios, pero bueno, ¿cómo es la situación de ustedes? Ha habido el asunto de la harina y creo que la leche también. Pero de alguna manera se vienen respetando los precios anteriores. Más o menos, sí, bastante bien están respetando dentro de todo. Ya desde hace un tiempo venía aumentando, pero ahora creo que lo que ha sido es la harina. El aumento, el incremento. El incremento. ¿Qué otras novedades habría dentro de centros jubilados? Bueno, novedades que tenemos ahora el almuerzo y baile para el domingo, domingo 9, y después estamos ya pensando en la inauguración que pienso que en septiembre lo vamos a realizar. Así que queda poquito, se va a cumplir el sueño, ¿no? Sí, un gran sueño que tenemos todos los que integramos el centro y yo creo que Maquena mismo también, porque es un aumento lindo de la obra que se ha hecho. Yo creo que todo Maquena puede estar orgulloso del centro jubilado, lo que se ha realizado hasta ahora. ¿Podrá hacerse con alguna cena, algún almuerzo, algún baile? Un almuerzo y baile, sí, pensamos, ¿entendés? Por eso ahora hacemos uno, ¿viste?, porque nos faltan asuntos muebles y entonces estamos tratando para ver si sacamos unos pesos para poder comprar el asunto mueble que nos están faltando, que serían mesas y sillas, que ya hemos comprado una parte, pero están faltando.